Bueno, y a esta hora vamos a conocer en detalle lo que ha sido el balance del COVID-19 en las últimas 24 horas, y por eso tenemos vía telefónica a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Buenas noches, vicepresidenta, la escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todo el país, para toda Venezuela. Estamos culminando reunión de la comisión presidencial. Ya actualizamos al presidente de los casos, de cómo ha sido la evaluación de estas primeras 24 horas de la cuarentena radical que comienza el día de hoy en la fórmula venezolana del 7 más 7. Bueno, queremos informar que en las últimas 24 horas se han registrado en Venezuela 202 nuevos casos de transmisión comunitaria. De ellos, 53 casos vinculados al foco del mercado de las pulgas. Paso a referirme, ¿dónde están concentrados estos 202 casos de transmisión comunitaria que registra Venezuela el día de hoy? 96 casos, casi el 50%, está en el estado Zulia, 40 casos en el estado Bolívar. Allí está apareciendo un nuevo foco en el municipio de Sifontes, en Sumeremos. Ya el gobernador, Justo Noguera, se trasladó y ha estado atendiendo hoy este foco que está en nacimiento. Luego tenemos 39 casos en el distrito capital. Voy a decir dónde están, en qué parroquias están estos casos para que la población capitalina tome más medidas, extreme los cuidados, la atención de los protocolos de bioseguridad, todas las medidas que debemos desde el punto de vista individual asumir para prevenir el contagio del COVID. De estos 39 casos, 7 están en la parroquia del Valle, 6 en La Vega, 5 en Catia, 5 en el 23 de enero, 4 en Antímano, 4 en Altagracia, 3 en Coche, 2 en Santa Teresa, 1 en Macarao, 1 en San Agustín y 1 en la Candelaria. Como bien decía ayer el presidente Nicolás Maduro, el virus está circulando en la capital. Y por eso, como tú bien sabes, Caracas, el distrito capital, bueno, inicia hoy su segunda semana de cuarentena radical justamente para controlar la circulación del virus, para que podamos volver a esa normalidad relativa del 7 más 7. Luego continúo, de estos 200 casos, 7 en el estado La Guaira, 5 en el estado Miranda, de los cuales 3 en el municipio Baruta, 1 en el municipio Sucre y 1 en el municipio Atillo. Luego tenemos 5 casos en el estado Falcón, 5 casos en el estado Lara, 2 casos en el estado Cogedes, 1 en el estado Trujillo, 1 en el estado Portuguesa y 1 en el estado Nueva Esparca. Bueno, algunos de estos casos, de forma dispersa en el país, están vinculados al foco del mercado de las pulgas del estado Zulia, que tienen que ver con los corredores comerciales que proyectan este mercado hacia otros estados de Venezuela. Bueno, en total, repito, son 202 casos de transmisión comunitaria que registra hoy Venezuela. Luego tenemos 30 casos importados, distribuidos, 26 de Colombia, crecen los casos de Colombia en Venezuela, 2 de Brasil, 1 de Ecuador y 1 de República Dominicana. Y finalmente tenemos 10 personas contagiadas, producto del contacto con viajero internacional, 9 de ellos están en el estado Bolívar y 1 en el estado Cogedes. Bueno, son los casos que registra hoy Venezuela. Venezuela, fíjate, que sigue teniendo impacto, como siempre, el vector impulsor, el vector que dio origen al crecimiento de los casos comunitarios, es sin duda el caso de los importados, donde Venezuela está rodeada por el epicentro de la pandemia a nivel mundial. No podemos dejar de lado ni olvidar que, bueno, Brasil tiene crecimiento desbordado, ya ni siquiera con el Ciel Colombia, de igual manera, ya daremos datos al respecto. Bueno, también queríamos informar a Venezuela la lamentable noticia que el día de hoy registramos tres nuevos fallecidos, dos en el estado Bolívar y uno en el distrito capital. El primer caso, el estado Bolívar, es una señora de 68 años de edad, residente del estado Bolívar del municipio Caroní, tenía como comorbilidad, hipertensión y diávese. El segundo caso es un oficial de seguridad de 37 años de edad, también del estado Bolívar, de Ciudad Bolívar. Y el tercer caso es un señor de 56 años de edad, del distrito capital, municipio Libertador, parroquia Sucre, Catia. Era administrador de un centro de salud y, bueno, tenía como comorbilidad, hipertensión y diávese. A su familia, a sus amigos, a sus deudas, en nombre del presidente transmitimos nuestras condolencias, porque sabemos que están atravesando por un momento de pérdida, muy sensible, muy difícil. Y es, bueno, tres venezolanos que han perdido la vida víctimas de COVID-19. Eso lleva a la cifra de fallecidos en Venezuela, lamentablemente, a 68 compatriotas, que perdieron la vida por complicaciones con esta enfermedad, porque tenían otra enfermedad de base que complicó el COVID, porque no atendieron a tiempo, no podemos esperar la evolución de los síntomas. Si cualquier persona siente que tiene alguno de los síntomas de COVID-19, lo más recomendable es que acude inmediatamente a un centro de salud. Por eso, siempre hacemos referencia de que el método más eficiente que está aplicando Venezuela, además de la pandemia, es que va a la búsqueda de los casos a través del pesquizaje masivo. Ya Venezuela hoy tiene 1.325.286 pruebas realizadas, y de ellos nos dan, representa por millón de habitantes, 44.176 pruebas. Así que, bueno, buscamos los casos. Al día de hoy, tenemos 4.725 casos asintomáticos. Y 494 casos están con insuficiencia respiratoria leve, 6 están con insuficiencia respiratoria moderada, y tenemos a 18 pacientes en unidad de cuidado intensivo, bueno, cuidando su tratamiento, haciendo seguimiento diario sobre la evolución de estos pacientes, atendiendo si tienen alguna enfermedad de base, llamada de comorbilidad, para evitar complicaciones en la evolución del caso. Y, bueno, como refería hace pocos minutos, lamentablemente 68 fallecidos. Bueno, el mundo está, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, está complicada por la pandemia mundial. Primero, el primer epicentro lo tuvimos en Asia, el segundo epicentro estuvo en Europa, el tercer epicentro en América del Norte, y el cuarto epicentro lo tiene Suramérica. Y es la verdadera, la real, la grave amenaza que tiene Venezuela, y por lo cual el presidente ayer le habló muy claro al país, bueno, siempre con la verdad por delante, con mucha transparencia, advirtiendo la amenaza que tiene Venezuela, hoy, bueno, amenazada por Colombia. Colombia tiene un subregistro de casos. Ustedes saben que Venezuela registra más casos de Colombia que Colombia en las fronteras. Cinco veces más casos que Colombia. Esto no tiene ninguna explicación matemática, estadística, epidemiológica, más allá que sea la mentira que está vendiendo Colombia, y que es muy peligroso cuando se trata de manejo de las pandemias, que la humanidad no cuente con la cooperación internacional de los gobiernos. Y la peor forma de cooperación justamente es mentir, es ocultar los datos, es falsear los datos. Por eso, diariamente, el presidente nos ha pedido a la comisión presidencial mantener muy bien informada a nuestra población, que nuestra población sea la coprotagonista de su destino en el manejo de esta pandemia. Fíjate, ya el mundo registra casi 12 millones de casos. Tienen 11.710.207 casos. De ellos, Estados Unidos tiene 3.026.884 casos. Hoy hay una noticia terrible. Dice los hospitales de Estados Unidos al borde del caos por el coronavirus. La trágica semana, dice la noticia. Pasa factura a los hospitales. Están al borde de la saturación en varias ciudades del país. Y, sin embargo, tú ves allí el presidente de este país haciendo actividades de masa, de campaña. Tú ves por parte de algunos sectores de la población haciendo fiestas con personas contagiadas, donde se hacen apuestas para ver quiénes se contagian de esas personas que están positivos en las fiestas. Son niveles realmente irracionales. Y que, bueno, aquí en Estados Unidos hoy es el epicentro mundial de la pandemia. Pero tampoco podemos alejarnos de la realidad de Sudamérica, donde Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, fíjate esta noticia. Guayaquil, el drama de los muertos por COVID, cuyos cuerpos no aparecen. Guayaquil, Ecuador, padecen de una situación de desaparecidos. Los familiares que perdieron a sus seres queridos productos del COVID ni siquiera saben dónde están enterrados en el caso de que hubiesen sido enterrados. Un verdadero drama cuando no se toman las medidas a tiempo, no se toman las medidas adecuadas. Por eso siempre el llamado a la conciencia del pueblo venezolano, que ha sabido responder en las peores situaciones, el pueblo venezolano, su nivel de conciencia, de organización. Hoy el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, ha informado que se han activado las brigadas de prevención del partido para atender el control y la prevención del COVID-19. Bueno, estamos en permanente comunicación, el vicepresidente del partido con el presidente Nicolás Maduro, es la organización del pueblo venezolano para prevenir el COVID-19. Otras noticias terribles que vemos, Perú sube de puesta y se convierte en el quinto país con más casos de coronavirus a nivel mundial. Quinto país, Perú, terrible. Chile está en el lugar número siete. Colombia ya se encuentra en el lugar número diecinueve a nivel mundial. Hoy hay una noticia en los medios de comunicación también, más de tres mil pruebas represadas porque las máquinas están dañadas. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro había tenido un gesto con el pueblo hermano de Colombia donando tres máquinas y la respuesta del señor Duque fue, no aceptamos esas máquinas. No les importa el dolor de su pueblo, no les importa la salud del pueblo de Colombia. Allí están mintiendo. Esa no es la forma de afrontar una realidad. Por muy terrible, compleja, difícil que sea, la mejor vía es la verdad, la verdad. Y por eso ayer el presidente, bueno, con el corazón en la mano, le habló al pueblo de Venezuela. Y hoy estamos en el primer día de la fórmula venezolana del 7 más 7, donde corresponden siete días de cuarentena radical. Hemos visto un alto cumplimiento de esta cuarentena. Agradecemos a los cuerpos de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las policías municipales, a la Policía Nacional Bolivariana, al PAE, a los organismos de seguridad que están todos activados, como está activado el Poder Popular, como se activaron las ligadas de prevención del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y sobre todo la organización y la conciencia de cada uno de nosotros que sabe que cada uno puede hacer mucho por todos. Que en la medida que uno se cuide, nos estamos cuidando todos. En la medida que uno respete la cuarentena, pues la disciplina y la conciencia colectiva nos darán la victoria para controlar este broche que tiene Venezuela. Esto hay que tomarlo con mucha seriedad. No es ningún huevo. El coronavirus es un virus nuevo, altamente contagioso y es letal. Mata a la gente. El coronavirus mata a la gente. Y por eso, bueno, el presidente ha estado al frente de esta batalla y tiene a Venezuela, bueno, prácticamente aislada de esta situación de desbordamiento que tienen los países de Sudamérica, lamentablemente. Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Colombia y Venezuela. Está ahí en batalla, en batalla, pero rodeada de situaciones muy terribles, de fosas comunes, de hospitales desbordados, de todos los sistemas de salud que no dan para atender la situación que se está presentando. Donde hemos tenido foco, allí estamos atendiendo especialmente. Por ejemplo, el caso del estado de Zulia que tiene reforzamiento especial de medidas para controlar el foco del estado de Zulia. Hemos enviado brigadas de médicos, tanto cubanas como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como del Ministerio de Salud. Donde hay foco mayor reforzamiento, poco del estado Bolivar, del estado Sucre. Medidas especiales que deben acompañar para controlarlas y para que Venezuela pueda realmente tener control de este brote que está viviendo, porque está acompañando el epicentro en Sudamérica. Pero que afortunadamente, bueno, Dios nos libre de estar en una situación como viven estos países hoy. Afortunadamente el presidente Nicolás Maduro hace un seguimiento diario, pide opinión, llama a los expertos, pide a los profesionales, revisa experiencias en otros países y toma las decisiones adecuadas para que el pueblo venezolano pueda avanzar y salir victorioso en esta batalla por la salud y la vida de todo nuestro pueblo. Bueno, ya pasamos el primer día de estos siete días de cuarentena radical. Sigamos juntos en unión nacional con profunda disciplina y con gran conciencia para salir victoriosos en esta batalla por la salud. Nosotros seguiremos trabajando y sin duda mañana volveremos a hablarle al país. Muchísimas gracias y que todos tengan muy buenas noches. Bueno, agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Ha informado 102 casos de transmisión comunitaria, 40 casos de transmisión fronteriza. informó la cifra lamentable de tres nuevos fallecidos. Vamos a continuar con más información.